Bueno, este ejercicio es un poco más divertido porque me dan unos dispositivos puestos y los tengo que conectar, ¿vale? Pero me dan, ya os digo, hay un diseñador de la red que nos da esto y nos dice cómo los tenemos que conectar, ¿vale? La verdad es que es bastante fácil siempre que tengamos en cuenta las instrucciones. Solo tenemos que ir siguiendo las instrucciones y ver el tipo de cable que hay entre los dispositivos. Me explico. Aquí, ¿qué cable hay? Cable directo, ¿vale? Siempre va a ir del Ethernet del PC al uno de los Ethernet, puede ser cualquiera del switch, ¿vale? Luego, entre este, y además vamos viendo los tipos de capas, capas de acceso a la red, desde el ordenador al switch, luego distribución a uno de los routers, aquí el cable que aparece es directo desde uno de los Ethernet del switch a uno de los Ethernet del router, ¿vale? En unos momentos establecerá la conexión. Luego, a la capa de núcleo, que es la capa que distribuye los datos, tenemos este, ¿vale? Que va a ir del serial al serial, ¿vale? Luego, cable cruzado del Ethernet al Ethernet. Y otra vez, cable cruzado del Ethernet al Ethernet. Luego, cable directo al switch. Este switch tiene dos, ¿vale? Ethernet a cualquiera de los Ethernet de aquí, y del Ethernet a cualquiera de los Ethernet de aquí, ¿vale? Luego, al ordenador, uno directo, ¿vale? De cualquiera de los Ethernet al Ethernet del ordenador, y al servidor lo mismo, ¿vale? Cualquiera de los Ethernet de aquí, al servidor. ¿Ok? Y con eso, conseguimos que haya conectividad entre todos los dispositivos de la red, ¿vale? Es un ejercicio bastante fácil, pero en el que tenemos que seguir las instrucciones que nos detallan en el gráfico, ¿vale? Como veis aquí, si tenéis alguna duda, aquí tenéis este cable, y va, para que os aparezca bien, fijaros como sale aquí, va del S010, S010 al S010 de aquí, ¿vale? Para que os fijéis que no me lo estoy inventando, vamos. Y este va desde... FAS Ethernet. 0,1 está ocupado porque está por el otro. ALFAS Ethernet 0,1 de aquí. ¿Vale? Y luego me falta este de aquí, que no lo he puesto, que va desde el serial 0,1,0 de aquí, al serial 0,1,0 de aquí. Ahora. Pues nada, es seguir las instrucciones. Este tutorial, la verdad, es que es bastante fácil. ¿Ok? ¿ Pacifica? Momento. Gracias por ver el video.